Yo, pues me he empezado a reír porque decía, ¿verdad? Argentina, pero te he contado a ir saudí y como contra México tenía muy gente y así ¿Y te ha expulsado el colegio? Sí, pero se ha dado Me encuentro chicos ahora mismo en un centro comercial aquí en Doha, ¿vale? Que se llama Doha Oasis Hace bastante, pero que bastante viento, de hecho fijaros como está el ambiente, que está como un poquito así turbio Y es porque se ve que se ha levantado toda la arena, ¿vale? del desierto Y ha hecho pues que el día se quede un poco tal que así Pero bueno, vamos a entrar gente a este centro comercial, ¿vale? Porque hay una cosa chicos que os va a encantar, ¿vale? de la película de Toy Story, se llama Planet Hollywood, no sé si os suena Pues hay un par de máquinas ahí de gancho chicos que vais a flipar Y de hecho hay información sobre el Mundial de Qatar, que también quiero que sepáis Y que de verdad que aquí dentro lo tienen muy curroso, de hecho mirad que estamos entrando Tienen aquí esto por aquí, tienen como una especie de césped Así que vamos a entrar chicos y a ver qué es lo que nos encontramos Vale chicos, estamos bajando y fijaros que ahí ya pone ya Planet Hollywood a la izquierda Tiene muy buena pinta amigos esto Mirad chicos, la entrada que es esto de aquí ¿Va qué es lo que nos encontramos? Dios bro, esto es una locura, es una locura Hay muchísimas cositas por aquí, piratas del Caribe y demás La pared está súper bien decorada Tía tú, que hay que pagar amigos para entrar, ¿eh? Mirad esto de aquí, qué locura Mirad chavales, donde estoy aquí Hay una camiseta de Messi, firmada por Messi, Xavi y Iniesta La veis por aquí Y el precio, gente, que vale es de 24.900.000 Qataris O sea, 25.000 Qataris Aquí chicos también tienen la de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Firmada, ¿vale? De la Juventus, mirad esta locura Y el precio son 11.000 O sea, la de Messi, gente, vale muchísimo más Hay que decir que es de la Champions Y está firmada también por Xavi y Iniesta Y esta chicos de aquí es la de Neymar Mirad qué locura que vale 11.900 Ahí la veis, la del PSG Ahí veis la firma Ahí está Neymar Pero qué locura Tienen aquí firmas, chicos De Messi, Cristiano y de Neymar Luego aquí tienen de Roberto Carlos Por aquí abajo Luego de Benzema también, Balón de Oro Que vale 7.500 Qataris Y aquí esta que es de Pelé Ah, no Y esta gente es de Mohamed Ali Si no me equivoco Aquí chicos también tienen un par de firmas y demás De Mohamed Ali Que vale 25.000 Qataris He estado aquí Qué locura, chaval Nos vamos a ir ya para afuera, ¿vale? Que Adrián deberá estar por aquí Pero, hostia, vale, chicos Por la cara delante mío Tengo dos aficionados de Rusia, ¿vale? A ver si puedo intentar grabarles Ahora cuando pase por delante Hay dos aficionados de Rusia Y creo que de hecho Rusia no está Ni en este Mundial O sea, Rusia fue la ciudad donde se hizo el Mundial anterior Comple el álbum del Mundial exclusivo y demás Con el niño Messi Están literalmente aquí O sea, están literalmente delante mío Vale, chicos Se acaban de montar por la cara Al taxi este que acabáis de ver pasar Y encima, chicos, aquí a la izquierda Hay una de seguridad detrás mío No sé si lo veis Lo que se escucha gente de fondo Es una mezquita, ¿vale? O sea, es una mezquita Que están rezando Lo que no entiendo es por qué lo tienen en altavoz Es muy curioso de Qatar, la verdad De hecho, chicos, ahí al fondo Se ve lo que es el taxi Y los chicos que están ahí hablando con él Pero creo, chicos, que se han dejado algo por la cara Voy a esperar, chicos A que se vayan Y voy a coger lo que se han dejado Porque como sé lo que estoy pensando Mira, se van, se van, se van, se van Pues, chicos, el taxi se está yendo ya Lo veis ahí al fondo Se está yendo, se está yendo, se está yendo Vale, chicos, voy a avanzar Voy a avanzar El taxi se está yendo ya por la cara No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, chicos Se acaban de día Y por la cara se han dejado esto ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones es esto? Rusia 2018 Panini No me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer ¿Qué? Que Se han dejado una caja De la colección de 2018 de Rusia Del Mundial de Panini Gente, pero las cartas originales Un paquete literalmente nuevo Sin abrir a estrenar Mira, chicos, que están todos los sobres ahí dentro ¿Vale? De la colección de Adrenalin de Panini Del Mundial de Rusia Mira, ahí se ve a Messi A Kroos A Cristiano A Neymar Superjoven A Lewandowski A Isco Mbappé Pero estoy flipando Me gusta ese taxi aquí atrás Tengo el taxi, chicos Detrás mí otra vez Creo que están volviendo Voy a irme rápidamente, chicos Al hotel Pero por la cara Se acaban de dejar Estos cromos de Panini ¿Vale? De Adrenalin Del Mundial de Rusia Unos hinchas de Rusia Que por la cara estarían aquí No sé a qué Porque Rusia no está ni en el Mundial Vale, chicos Está el coche literalmente detrás mío Está justamente ahí en pausa Con los cuatro intermitentes En la misma zona donde los he encontrado Yo creo que hay gente Que estarán bajando Para ver si lo encuentran Acabo de encontrar, amigos Esto de aquí Es una caja completa Del Mundial de Panini De Rusia 2018 De unos hinchas de Rusia Que se lo habían dejado por la cara Vale, chicos He de irme 100% rápido al hotel Abrir esto Inspeccionarlo realmente ¿Cuánto puede llegar a valer? Porque está nueva O sea, yo creo que hay gente Esto lo han traído Para intentar venderlo Y hacer negocio Porque aquí, chicos En el Mundial Como habéis visto, chicos Aparte de camisetas firmadas De jugadores y demás Que se venden por 7.000 euros También, chicos Hay muchísimo negocio De los cromos O sea, he visto gente delante mío Vendiéndose cromos de Messi Firmados por, no sé 2.000, 3.000 euros De Mundiales anteriores Y esto, gente Puede valer mucho, mucho dinero Y que unos hinchas de Rusia Se lo hayan dejado aquí Y hayan venido al Mundial Solamente a vender Esta caja de aquí Es porque esto que tengo delante Puede valer mucho Pero que mucho dinero Voy a entrar, chicos Voy a entrar, chicos Rápido aquí En mi apartamento ¿Vale? Para contarle a Adrián Lo que hemos encontrado Porque es una locura Bro, ¿me escuchas? Escúchame, vas a flipar Mira que acabo de encontrarme Mira esto Mira Está nuevo No lo abras, ¿eh? No lo abras Que puede valer mucho dinero Es una caja entera Literalmente sin abrir Del Mundial de 2018 De Rusia Está totalmente nuevo Y por la cara Me he encontrado A dos hinchas de Rusia ¿Vale? En el centro comercial No preguntes ni por qué Porque claro Rusia no está Ni en el Mundial Obviamente Claro que están los colmos Pero es una caja completa Bro, que esto puede valer Para, bro Que puede valer mucho dinero La cosa es Por la cara Habían dos hinchas de Rusia ¿Vale? Y van con la camiseta de Rusia Pero claro He pensado y digo Claro, Rusia no está Ni en el Mundial Ni Ucrania Ni Ucrania Pero claro He llegado a la conclusión De como hay gente Que viene aquí Solamente para hacer negocio Igual han traído esto De Rusia Para venderlo Y ganar mucho dinero Pero te lo has encontrado Bro, estaba El problema es que estaba En el suelo Se han montado un Uber Y se lo han dejado Y lo he cogido, bro Pero mira 2018 de Panini Adrenalín No sé ni de qué país es Un euro cincuenta Sí, aquí están los precios En diferentes países Pero claro A saber de qué país Es esta caja, bro Porque está en inglés No sé qué hacer Si abrir Si venderlo Si, no sé Intentar encontrar A los hinchas rusos ¿Tú no tenías el álbum de esto? Hostia, es verdad Yo tenía el álbum Pero claro Yo tenía el de pegatinas Tenía yo No tenía el de cromos Pero bueno A ver Podemos ver De intentar abrirlo Y si nos toca Messi o Cristiano Del mundial de Rusia 2018 Esos cromos Pueden valer Mucho Pero que mucho dinero Me acabo chicos De poner ahora mismo Este pañuelo Árabe De aquí Para abrir Este bonito pack De cromos Del mundial De Rusia 2018 Y es que lo mejor Esto es que lo estamos Haciendo chicos En la ciudad De Qatar De hecho amigos Mirad ahora mismo Ahí al fondo Que se ve Todo, todo, todo De la ciudad de Qatar Amigos Y yo tengo esto Durante de mis ojos Igual chicos Puedo poner alrededor Entre mil O dos mil euros Porque si el de este año Vale tanto, tanto, tanto dinero Y encima Estando en Qatar Podemos hacer incluso Que nos lo firmen Bro, si es una locura 100% Chicos, vale Da igual, bro Lo oro 100% Lo oro 100% Bro, bro Este tiene mucho valor, bro Da igual, bro Lo oro El tirón No, no, no Tiene mucho valor Pero necesito el cromo De Messi Y de Cristiano De 2018 Vale, chicos Voy a intentar conservarlo Lo mejor que pueda, ¿vale? Dios Lo hueé full Hostia, chaval Para mí, para mí Para, para, para Esto ahora mismo Tiene un valor Vale Hostia Bro Para mí Para, para, para Para mí No lo toques Que se puede romper 100% A ver, déjame ver esto Dios mío de mi vida Estos son chicos Cromos del Mundial De Rusia 2018 Mirad cómo son por aquí Tiene Messi Tiene... Bueno, es que qué locura Os lo juro, gente Que no sabéis El valor que voy a llegar a tener Todo este Y encima teniendo un paquete Completo Y encima los jugadores cambian Depende del sobre A ver, aquí veis, chicos Está Messi y aquí está Draxler De repente aquí está Messi otra vez Aquí está Draxler Aquí Messi Aquí Messi De repente aquí tenemos a Messi también Bueno, chicos Mirad todos los que tenemos Voy a abrir uno, ¿vale? Yo juro que estoy hasta suerte Voy a quitarme todo esto Vamos a ver, amigos El sobre Esto es súper delicado, ¿eh? Esto, chicos, para mí Os lo juro Que es... Bro, ábrelo, bro Está en ello, está en ello Vale ¡Dios! Primer sobre del Mundial 2018 Bertongen De Bélgica Mirad cómo gustan las cartas Pues me gustan más que las otras, ¿eh? Mirad qué locura cómo son, ¿eh? Qué locura Aquí tenemos a Dinamarca Panamá Que estaba en el Mundial Polonia Rashford Y por último ¡Dibala! ¡Dibala de Argentina! De hecho, chicos Creo que Dibala en este Mundial Era muy, muy bueno Y luego acabó fichando por la Juventus Si no equivoco Es que decía, mirad, chicos Todos los que tenemos Gente que le hemos conseguido pillar A este hincha de Rusia Venga, pilla uno Pilla uno Pilla ese El típico cuando vas al kiosco El del medio Vale Es que mira todos los que tenemos Vale, bro, 100% Dale, ábrelo Bro Hazte lo épico Hazte lo épico No, a nuevo no Pero esto huele A que han pasado cuatro años Y esto sigue en nuestras manos Ahora mismo, ¿eh? Esto, gente, puede ver muchísimo dinero Y los hincha rusos igual Claro, están ahora mismo llorando Vale Abrimos Lo tenemos Pero ten cuidado con las cartas Sé que tienen mucho valor Vale Vale, 100% Ojo Lo tenemos Vale Amigos, ojito de Irán Oh, argentino Marcos Rojo Marcos Rojo Vale Vale, ojo Ojo, portugués Bernardo Silva Eh, eh, eh Bro, hay algo tocho ahí Hay algo tocho ahí Hay algo tocho Hay algo tocho Tres, dos, uno Ah, por Ah, CDB ¡Ay, Cavani! Cavani A ver, a ver, a ver Dios Edison Cavani, amigos Que era brillante, tío Voy a abrir, chicos Otros dos, por ejemplo Rápidamente Ábrete, por favor Me pongo muy nervioso, tío ¡Ah! No se abre ni de coña Bueno, chicos, no tengo paciencia Like si no tienes paciencia Al abrir tus cromos Y luego acaban Arrugados o rotos ¿Vale? Ojito, amigos ¿Vale? Costa Rica ¡Isco! Isco de España Brasil Marquinhos Buen sobre, eh Mexicano Por ahora muy bomba Oh, esa es buena Porque viene del revés Esa es buena, esa es buena Sí, sí, yo me acuerdo Viene del revés Esa es buena ¿Vale? Vale Aquí tenemos a Un ruso del mundial de Rusia Gente, os recuerdo Que este año Rusia No está en la selección Por el tema de la guerra ¿Vale? Con Ucrania Pero Esa es buena, esa es buena ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es, bro? Es medio centro Vale, bro No es un jugador Son dos Ah, es FAQ Es una carta FAQ Y mirad ¿Qué es esto? Modik y Rakitic En Croacia Doble, Troble Bueno, gente Aquí lo tenéis Qué locura Mirad Y la carta es como Medio brillante No sé si se ve en cámara Que deslumbra y brilla un poquito Pero vamos a hacer chicos una cosita ¿Vale? Vamos a coger un par de cromos De todos estos de aquí ¿Vale? Nos vamos a llevar por Qatar Y a ver si conseguimos chicos Que un hincha Nos saque el cromo de Messi O de Cristiano Cards Cards ¿Un otro? ¿Para ti? Mi, mi, mi ¡Thank you! Me voy a poner No, pero open, open Open Messi, Cristiano Open, open Messi, Cristiano Oh, Alison Very good Oh, Luis Suárez Very good ¿A ver aquí? Ojito Oh, ojito, ojito Oh, ¿qué huele esa? Oh A ver ¿Qué es esto? Diago Silva Kulibali Oh Um, titi Very good Maesmeikel Muah Very good 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 Bye, bye 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 ¡Cristiano, Cristiano! ¡Cristiano, Cristiano! Hoy, chicos, he cogido la bandera de Portugal para cambiar un poquito, porque muchos me decís, chicos, que no par de ser del Team Messi, pues no, amigos, hoy voy a ir con Portugal, bueno, voy a ir con Cristiano más que nada, porque ahí tenemos la zonita de banderas, ahí suelen estar los fans de todos los equipos, así que hoy vamos a animar a Portugal, amigos, ¡eso! ¡Oh, qué tal! Vamos a preguntarle a estas dos chicas, igual, no sé, igual están interesadas en abrir, igual están poniendo nosotros, están subiendo los... Igual están subiendo nosotros, están subiendo, están subiendo, están subiendo yo creo... Están subiendo yo creo... Están subiendo... Unas preguntas ¿Sí? ¿Puedes abrir uno de estos para un vídeo? Para un YouTube Es una rusa, es muy exclusiva en España ¿Puedo hacer esto? Sí, sí El objetivo es Messia y Cristiano Uh, De Gea, De Wood, Lacazette Morata, España Uh, Ingrid Ojo, Jordi, Alba Argentina? ¿Qué es esto? Uh, a ver si no Wait, ¿por qué es Rusia? Sí, sí, sí Este es el otro mundial ¿Cuál quieres? Oh, Portugal, muy bien Para ti ¿Puedes abrir estas dos cartas? Sí Este es el último mundial Rusia Me encanta Messi Me encanta Messi Me encanta Argentina Pero muy Cristiano ¿Cómo abrir? Es muy fuerte A ver, a ver Pepe Argentina Este es Cristiano, Ronaldo Nooo Nooo Es el único Isco de España Muy bien, muy bien No, no Messi Muy bien, gracias Adiós, adiós ¿Puedes abrir uno de estos para un vídeo? Esta es una promesa de Rusia Open, open Santiago Arias A ver, vale Por favor, vamos a pasar Héctor Ok, a ver este No, no Messi No Cristiano Muy bien Gracias, hermano Vamos a la basura Vamos a la basura Amigos, acaba de tirar los cromos a la basura Le hemos cazado una dosis ¿Flash? ¿Flash? No sé, pero cien por cien Os lo juro, lo he visto, chavales ¿Puedes abrir estas cartas para un vídeo para Youtube? Una para ti Es libre La necesidad de abrir para un vídeo de Youtube Ellos van con Argentina, por lo que se ve Vale, nada Y esta, la última Gabriel de Jesús, ¿y esta? Parece Mike Tower, Gabriel de Jesús Matuidi, francés Oh, Argentina Argentina Tiene vinte chicos de que son fans de los que compra el Mundial de Qatar Asensio España Uruguay Tomás Müller Tomás Müller ¿Argentina? No, no Messi Estamos haciendo un vídeo ¿Puedes abrirlo para mi vídeo? Estas son las cartas del último Mundial El objetivo es Messi Messi y Cristiano ¿Puedes abrirlo? La policía de Qatar Estoy flipando, chaval Sí, abrir Pas, pas De todas las cartas Ok Bueno, por ahora no está nada mal No mal No mal Paulinho Bien, no está mal No Messi, no Cristiano Y aquí Lukaku Ok Bueno, no está mal No está Messi, no Cristiano, ¿eh? Bueno, Hamel Andela Churn Churn Higuaín No, no, esto Esto Look, look, esto Di María, Argentina Muy bien Muy bien Gracias Gracias Si no quieres Gracias Bye Bye Qué locura, amigos La verdad que la policía de los más majos, ¿eh? YouTube Estoy haciendo videos de YouTube ¿Puedes abrirlo? No No, no El desafío es Messi o Cristiano Yo soy Messi ¿Messi? Sí Me, Cristiano Yo creo que es gente que se ha dado cuenta Me han pagado para decir Messi Yo soy Messi Big friend ¿Y tú Messi? ¿Qué hoy? ¿Cómo puedo ir? Open, open la carta Open esto Bueno, Morocco Sweden Wandowski Wandowski Wandowski, muy bien Ojito Hoy portero en Nigeria y Alemania Ojito Colombia Vale Uruguay And the other This Ojito What is this? This one Messi No No Messi Thank you, bro Thank you Bye Bye Y sí, chicos, hemos vuelto ya a casa Mañana veréis el último video, ¿vale? Que grabé en Qatar Es sobre una caja secreta, ¿vale? Que le robamos a un trabajador de Qatar Bueno, chicos, estarán muy, pero que muy atentos al video de mañana Pero ya estamos por aquí por casa Hemos decorado un poquito el setup Con las locuras que hemos comprado por Qatar Pero en el caso, amigos Voy a contaros una cosa bastante, bastante loca Y es que después de ayer de la victoria del 2-0 de Argentina contra México Han expulsado al niño cristiano de su colegio Por lo que me ha contado el niño Messi Lo que pasó, chicos, es que ayer el niño cristiano se rió, ¿vale? De muchísima gente De muchos fans de Messi, ¿vale? En su colegio Porque Argentina iba a perder ese partido Iba a estar eliminada del mundial Pero, claro, literalmente Messi marcó un gol Luego marcaron otro Pero la profesora no tuvo piedad Y le expulsó por reírse de Messi De hecho, chicos, yo llevo ya la bufadita de aquí de Argentina Después de la victoria de ayer Y la camiseta de España Porque hoy, amigos, juega España contra Alemania Y a ver si por fin chicos ganan Así vamos a llamar chicos al niño cristiano Bro Eh, bro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Me ha contado un poco el niño Messi lo que ha pasado en el colegio ¿Me lo puedes contar tú mejor? No, no quiero hablar de nada de eso Bro, yo ya sé lo que ha pasado O sea, pasa, o sea, no sé, no entiendo nada Yo quiero ahora mismo desconectar Y a ver, me ha contado A ver, me ha contado Pues que te lo ha expulsado por reírte de... de... de Messi Pues sí Y por culpa, todo, de la gente, de los fans de Messi Porque, bro, yo... me he empezado a reír ¿Por qué? Y a Argentina me he venido contra David Saudí Y... o contra mi gente Tenía que ir clientes y así Y, bro, de hecho, la problema del típico de... Bueno, bueno, ¿qué tal? Eh... Hoy voy a perder Argentina No sé qué Y todos los niños de repente se van a empezar a poner contra mía Por ser niño cristiano, bro, o sea Al tú decir algún comentario de Argentina que va a perder Porque obviamente es normal que vayas con Portugal Pues se han empezado a meter contigo Y te han expulsado del colegio Y, bro, o sea, me han llevado con el director Y me han dicho que es una falta de respeto Y a no sé qué Bro, qué locura Qué locura Qué locura Pero... ¿Cuántos vienes han expulsado? Una semana, aproximadamente ¿Una semana? Me parece muy heavy, bro, que... Tampoco sé que... La típica broma canta con los colegas, ¿sabes? Que dices... Eh... No le voy a perder No sé qué Pues lo he hecho lo mismo Sigue riéndome yo Ya, vale Pfff... Hay que decir que la verdad que me parece muy, muy loco Bueno... Eh... yo... La verdad era más que era para... Para llamarte o para preguntarte cómo estabas Porque me he enterado de que te han expulsado Y era para, no sé, si necesitas cualquier cosa Pues ya vamos hablando estos días Pero me parece muy loco, tío Pfff... Bueno, pues al menos... No sé... Pórtate bien, haz los deberes Y a ver si... Si... Si, si con suerte... Si calma todo Pero no la liés más que el colegio Que encima... O sea, la asignatura que estábamos haciendo justo Era en... Cultura y valores éticos Y justo... O sea... Esa asignatura, ha dicho... La tengo suspendida Directamente ¿En serio? Lo que falta de respeto En clara son... Cultura y valores éticos Y la han suspendido, moja Es que... Bro, bueno... Ya hablaremos... Ya hablaremos del tema notas Ahora cuando las den hablaremos de todo Ahora estás expulsado Pórtate bien, no la líes mucho Y ya veremos a ver qué pasa Ya iré a verte No la líes estos días Y pórtate bien porque, bro Tu padre está jugando el mundial Cristiano Ronaldo está jugando Ahí en... En Catar Con la sección de Portugal Y si te portas bien igual Puedes ir a verle Pero, bro, no la líes, ¿vale? Vale, bro Venga, bro Pues yo te dejo por aquí, ¿vale? Venga, chao Bueno, amigos, si habéis escuchado Han expulsado al niño que está en el colegio Y se puede decir, chicos, de que no sé Si va a poder ir el niño cristiano A ver a su padre En el mundial de Catar ¡Suscríbete al canal!